Que rico huele ese perfumito, Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Un té pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como un nati Dímelo papi, papi Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te muestro en la Ducati La con Bici no son Gucci Tú sabes que son Versace Y si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina Si le metes bellaco Tú cabrón por la cuenta y en la bandera Esperando con un poco más carajo Controlando el mercado como se aguarte Con el palo brincando a los flopitos Si rompemos el record de mujer Pero los culos ya están cerca Y una nota bien cabrón hasta que borremos y nacer El bellaqueo en el dimosote Habla que la rusa en la silla en el pan Yo quiero darte Soy por tu pagarte Soy de lo que sea que lo que sea voy a darte Sin dinero no tienes que preocuparte Yo soy tan bueno que te vuelvo voy a pagarte Porque yo quiero darte Yo estoy por tu pagarte Soy de lo que sea que lo que sea voy a darte Yo estoy duro Tú que eres duro Todas las puertas sin seguro Las cuarenta en los majones Cabrón yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato cabrón no capea Conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Porque los demonios hacen un VI Bota y prendrilla son de Blue y son de Skype Con obvio el nombre de cabra tiene cara de VI Si no tú fantomeo El party se le cae Afuera no hago filler Vamos a saber protocolo Llegamos a la disco Y los culos los descontrolo Siempre ando con lo mismo Cabrón nunca ando solo Te mando un corrientazo Y te vamos a cruzar los polos Hoy sola la enrola Cuando le da fuego Nadie la controla Encérralo Hoy no la dejes sola Sale por jangueo Se mete una rola Hoy no la dejes sola Cuando le da fuego Nadie la controla Encérralo No la dejes sola Dale palangueo Dame una rola Chola Y compale ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humor Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Sí Me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mi Ponte pa' mi Pa' yo ponerme pa' ti Ponte pa' mi 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 Ponte pa' mi